La fundación de FECODE La fundación de FECODE se celebró el año pasado, 60 años, y coincide con la gran movilización del 21 de noviembre. No me confundas con el que saquea, soy el que marcha, no me confundas con el que quema. Decir que es una bonita, es una agradable coincidencia en los 60 años de lucha de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el año pasado, y coincide en la etapa final con lo que debemos llamar una movilización social y nacional del pueblo colombiano. Ahí FECODE juega un papel importante en la medida en que es capaz de ayudar a la convocatoria. Al trabajador que estudia, al estudiante que trabaja, al ateo, al converso, al que cree en el universo y al que siempre lleva en su mochila la coca, el almuerzo. Para hacer conciencia de que hoy no necesitamos sino engrandecer la consigna de unirnos en torno a propósitos comunes. FECODE adquiere un protagonismo hoy porque en todos estos 60 años de lucha, hoy más que nunca FECODE trasciende de lo gremial a lo nacional, a la defensa de todos los derechos del pueblo colombiano, y creo que ese es un punto de partida muy importante y fundamental. Es un momento histórico para Colombia, para FECODE, para todas las organizaciones sindicales, sociales, populares, movimientos indígenas, afro, nuestro movimiento estudiantil que resurge y se potencializa una vez más, como siempre, nuestros jóvenes dando la lucha, la batalla en defensa del pueblo colombiano, en defensa de la educación pública y en defensa de los derechos de todas y todos. Yo marché, yo marché, por un país sin corrupción, yo marché, yo marché, por un futuro pa' los niños, yo marché, yo marché, yo marché, por una vejez digna, yo marché, yo marché, yo marché, por un buen sistema de salud, yo marché, yo marché, yo marché, yo marché, por los líderes asesinados, yo marché, yo marché, yo marché, yo marché, por los indígenas marginados. La marcha se vivió en masa, gente de todas las razas, trabajadores de PM, del gobierno de Sofasa, vi marchando al empresario que estuvo bajo amenaza y hasta el viejo cascarrabias que nunca sale de casa mejorable. PECODE ha planteado la escuela o instituciones educativas como territorio de paz. ¿Cómo están ustedes enfrentando esa realidad? Nosotros tenemos un proyecto vital institucional que es el proyecto de la escuela como territorio de paz. En muchas ocasiones la escuela ha sido tomada por actores al margen de la ley, sirve como sitio de tránsito de algunas expresiones igual al margen de la ley. Los niños en algunas ocasiones han sido víctimas de fuego cruzado. Nuestras maestras y maestros han sido desplazados, desterrados de sus hábitats propios, de sus unidades familiares. Muchos maestros han sido asesinados en los últimos años. Hemos asistido a episodios como en algunas regiones del país, como la censura a la cátedra. Yo marché, yo marché Por la paz que nos merecemos Yo marché, yo marché Por una educación ideal Yo marché, yo marché Por el derecho a la libre expresión Yo marché, yo marché Ustedes en la JEP tienen una demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición. ¿Por qué no nos cuenta esa demanda? PECODE, en lo que va corrido en los últimos 30 años, nos han asesinado a más de 1.100 maestros y maestras en cifras concretas por ejemplo el año inmediatamente anterior 14 maestros asesinados y más de 970 amenazados y desafortunadamente este año tenemos más de 120 maestros amenazados ni siquiera ha transcurrido un mes y ya nos han amenazado más de 120 compañeros y compañeras adicionalmente desplazados estamos inclusive iniciando el segundo informe para presentarlo a la jurisdicción especial para la paz y ante la comisión de la verdad Por un país indesplazado Por nuestros recursos naturales Por nuestras selvas Por los animales Por ti Colombia Esta iniciativa de Bicobi lograr un acuerdo renovado sobre el sistema general de participación ilustre el uso de este tema Pues nosotros hemos dicho que quizá el logro, el impacto político y social de nuestros acuerdos suscritos con el gobierno nacional está en el punto uno y es precisamente lograr una reforma constitucional al sistema general de participaciones debilitados totalmente desde el acto legislativo 01 del 2001 donde se empezó a perder la plata pública para los sectores públicos Esa reforma que se está pensando es para garantizar los recursos crecientes y permanentes que amparen la salud, la educación pública, el agua potable y el saneamiento básico de los colombianos Hay unos tiempos a final de este mes donde se tenga que diseñar ya la proyección de una fórmula para buscar de una u otra manera la garantía financiera, fiscal el recurso necesario para que no se tenga tanta debilidad y tanta desfinanciación de lo público De tal manera que aquí tenemos nosotros un segundo momento que atender es ese justamente el de buscar cómo hacer efectiva esa reforma constitucional Bueno, el tema del sistema general de participaciones es una lucha que llevamos más de 18 años los maestros y maestras de CODE tratando lograr todo este tema de por fin, de que se pueda materializar un acuerdo como es la reforma constitucional al sistema general de participaciones para incrementar real y progresivamente los recursos que se logró afortunadamente plasmar el año inmediatamente anterior en los acuerdos y que se pueda materializar el próximo, a más tardar, el próximo 29 de febrero podamos consolidar y tener esa fórmula y acto legislativo Si no es así, nosotros iremos como siempre a las calles, allí es donde hemos conquistado las grandes cosas para la educación pública Esperamos, ese no es el objetivo, no es el fin El fin es poder consolidar esta fórmula Esperamos, el gobierno ha manifestado que tiene la voluntad Esperamos que así sea porque es que la voluntad se refleja en ponernos de acuerdo en esta fórmula para tener los recursos necesarios para el tema de infraestructura, alimentación escolar, transporte escolar conectividad, material didáctico planta docente, adecuada y que hoy requiere y necesitan nuestros jóvenes y nuestros niños Es el gran objetivo y el reto Si no logramos al 29 de febrero bueno, ya tomaremos la decisión de ir a las calles porque allí, si no es en la mesa en las calles conquistaremos esa reforma constitucional Ustedes han convocado el tercer congreso pedagógico Cuéntenos cómo están pensando el proceso de desarrollo de ese congreso y el congreso mismo Este congreso lo desarrollaremos en el segundo semestre del presente año Un congreso que esperamos tener a más de 2.000 compañeros y compañeras que van a representar a los departamentos a los municipios, a las instituciones educativas Creo que estamos en mora de hacer todo este trabajo y por eso nuestra situación y nuestra decisión de desarrollar el congreso pedagógico nacional invitar a organizaciones internacionales como lo mencionaba el tema de la UNESCO que es fundamental poder tener la opinión acá y más que la opinión sus elementos, sus posiciones sus conocimientos para poder consolidar excelentes propuestas y más que propuestas que se conviertan ojalá en políticas públicas educativas que construyamos entre todos desde nuestro escenario y de nuestro rol Soy el campesino, el indígena que en la tierra crece el que siembra la comida que a veces ni